Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se calcula el caudal para un flujo entre placas paralelas, es decir, que vamos a utilizar coordenadas cartesianas. Aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z, y como sabéis el caudal se calcula con la siguiente fórmula. El caudal es la integral de la velocidad por el vector normal por el diferencial de superficie. Entonces tenemos que escribir el vector velocidad, multiplicarlo por el vector normal, y luego ya, pues, el vector velocidad viene dado por esta fórmula de aquí, es decir, que tiene un perfil lineal desde velocidad 0 en la placa inferior a velocidad V en la placa superior. Entonces vamos a escribir el vector velocidad. El vector velocidad solo tiene componente, según se ve aquí, en el eje Z, no tiene componente en el eje X ni en el eje Y, entonces el vector velocidad va a tener 0, 0, y luego en el eje Z es V por Y partido por H. Y la normal, tenemos que dibujar aquí, vamos a dibujar aquí la superficie, la vamos a dibujar en otro color, por ejemplo en verde, la superficie que atraviesa el flujo es esta de aquí, por lo tanto el vector normal, que lo vamos a poner en rojo, lleva esta dirección. Habitualmente el vector normal llevará la dirección de la velocidad. Entonces es 0, 0, 1. Con lo cual vemos claramente que V por N es, hacemos este producto, entonces esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, pues V por N sale directamente V por Y partido por H. De acuerdo. Entonces ahora nos falta, el siguiente paso es calcular el diferencial de S. Para el diferencial de S tenemos que recorrer con dos ejes, porque es una superficie, tenemos que recorrer esta superficie. Se ve claramente que uno de los ejes que estamos moviendo en esta superficie es el eje X, y el otro eje es este de aquí, es el eje Y. Luego el diferencial de superficie será diferencial de X por diferencial de Y. Y entonces ya podemos escribir la ecuación. Es el caudal, es la integral de V por N, el vector, el producto escalar de V por N, que ha quedado como VI partido por H, y el diferencial de X diferencial de Y. Entonces ahora nos falta poner los límites de integración, que los ponemos aquí. Si os fijáis, pues la X, en el eje X nos movemos desde 0 hasta B, de 0 a B, y en el eje Y nos movemos de 0 a H. Entonces ponemos aquí X igual a 0 a B, igual a 0 a H. Y de estos dos, de la integral esta, el diferencial de X, la X, me aparece aquí, por tanto ya podemos hacer la integral, y en cambio la Y sí que tenemos que hacer la integral, que está aquí. Entonces podemos sacar todas las constantes, que son V, H, y la integral, la integramos ahí, y nos queda la integral de Y diferencial de Y. Vamos a comprobar que está todo bien. Hemos sacado la V y la H, la V y la H. Hemos hecho la integral de diferencial de X, que es la B, y nos queda solamente la integral de Y diferencial de Y. Bueno, y esto es, se puede hacer rápidamente aquí, es igual a V partido por H, por B, y luego Y cuadrado a medios, evaluado entre 0 y H, con lo cual al final queda V, H, B, H cuadrado a medios. Y esto se nos va, este H de aquí con este H de aquí, y nos queda un medio de V por B y por H. Y ahora tenemos que comprobar que esto tiene unidades de caudal, que es velocidad por superficie, tiene unidades de caudal, con lo cual tiene pinta de estar bien. Bueno, con esto termina ya el vídeo.